El presidente chino Xi Jinping ha regresado a Beijing esta mañana después de su visita de Estado a Vietnam y Singapur. Xi visitó Vietnam de jueves a viernes a invitación del secretario general del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam, Hu Yen Putrón, y del presidente vietnamita Trong Tan San. Posteriormente, Xi visitó Singapur de viernes a sábado a invitación del presidente singaporense, Tony Tan Ken Yam.